¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? ¡Hola, hola, hola! No sé dónde estamos ni qué día es hoy, pero sé que estás ahí del otro lado. ¿Cómo anda la gente linda? Papá, hay un montón, millonadas de oyentes y oyentas del otro lado, escuchando sin careta porque venimos haciendo programones, ¿eh? Está viniendo un montón de gente, hoy viene más gente, hoy estoy contenta. Los estudiantes, las estudiantes, estamos contentes porque está terminando el cuatrimestre. El que no está contento está deprimido, se quiere matar, es un extremo o el otro, la vida universitaria, la vida del que está estudiando el fin, es el secundario, pero en la universidad son como estas fechas, creo que los secundarios más o menos también. Todo el mundo está terminando, se vienen las vacaciones de invierno, así que vamos a estar festejando las vacaciones de invierno. Yo le iba a pedir a Lucas, que ahora después, dentro de un rato, lo voy a presentar, que tire data para las vacaciones de invierno, dónde llevar a los pibes. También, esa sería una buena... Está jodido para ir a pasear con los chicos, aparte. Sí, estoy hablando de cualquier cosa, sí. Hola, sin careta. Me hace enseña, me dice, ¿no es esta que está diciendo? ¿A dónde quiere ir? A ningún lado, estaba dialogando un poco con la gente. Bueno, vamos a tener un programón también. Fue el 28 de junio, fue la marcha plurinacional antirracista contra los travesticidios, tan femicidios, el Día del Orgullo, el Día de Celebrar Estar Vive, y el Día de Lucha, un Día de Lucha y de conmemoración, de conmemoración más que de celebración, porque están ahí las compañeras, los compañeros, les compañeros, marchando por la vida, básicamente. Y aparte, pensaba yo esta semana, que por ahí alguno tuvo tiempo de ver algún documental, que estuvieron dando vueltas. Yo vi uno de National Geographic, que se los recomiendo, que estuvo muy bueno y fue bien ejemplificador. Pero digo, ¿qué loco pensaba mientras miraba todo esto? Y te van contando cómo vino la historia, cómo vino la lucha, por qué estaban ahí. Todo el quilombo es sexo género. O sea, la gente se vuelve loca, porque no sé por qué queremos saber qué género es la otra persona. ¿Pero quién es? ¿Pero qué es? ¿Nena o nene? ¿Qué es? ¿Varón o mujer? Y esa pregunta los vuelve locos, pero tan locos que lleva a violencias extremas. Sexo biológico, género. Son dos cosas distintas. El tema es, el sexo biológico es con lo que te dice, este nene, este nene, de acuerdo al pene o a la vagina. Las hormonas que tengas y los cromosomas. O sea, es biológico el sexo. ¿Nacemos con vagina o nacemos con pene? El género es una construcción cultural. Es otra cosa que no tiene que ver con lo que tengo entre mis piernas. No es solamente binaria y asociado al sexo biológico, sino que vos podés tener vagina, pero tu género puede ser masculino y no femenino, digamos. Lo femenino y lo masculino, otra editorial. Porque, ¿qué es lo femenino y qué es lo masculino? Pensemos. Tírenme alguna al grupo de chat. ¿Cuáles son las cualidades de lo femenino y cuáles son? Un quilombo, porque es imposible saber. Porque para mí no existe lo femenino y lo masculino. Lo dejo ahí picando para los demás. Porque vos me decís, bueno, no, lo femenino es... Sutil, amoroso, débil. Hay gente que se va a estar matando, tirando un montón de cosas. ¿Por qué no lo masculino puede ser sutil, amoroso, débil? O lo masculino es fuerte, es violento. ¿Por qué? Hay lo femenino fuerte y violento también. Entonces, bueno, nada, ese otro tema que no me tenía que meter y me metí. Entonces tenemos el género, por un lado, que es una construcción social y cultural. Cómo yo me siento. Y el sexo, que es la vagina, el pene, lo biológico. Después tenés la identidad de género. La vivencia del género, como cada uno la siente. Y la expresión de género, que es cómo me expreso con mi género. Si tengo ropa de lo que lo llaman masculino, ropa de lo femenino. Cómo expreso mi género. Y después está la orientación sexual, que ahí es mi deseo. ¿Qué me produce deseo? Lo masculino, lo femenino, el hombre, la mujer, una persona con vagina, una persona con pene, digamos. Bueno, entonces tenemos el sexo, por un lado, el género, por el otro. Tenemos la identidad de género. Tenemos la expresión de género, que es cómo le muestro al afuera mi género. Y la orientación, que es lo que me gusta, con quién quiero sentir amor, o pasión, o deseo, o goce. Ahora, todo esto se puede recontrar, remezclar de mil maneras y ahí te explota la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te importa? ¿Qué género tengo? ¿Qué expresión de género tengo? ¿Qué te importa? Somos personas. Punto. Te tiene que importar la persona. ¿Por qué te molesta algo que no te tiene que molestar, que no te importa? O sea, ¿cómo vivo yo mi género? ¿Cómo vivo yo mi sexo? ¿Cómo me expreso mi identidad de género? Es un problema mío. Y de nadie más. Y es un problema de ellos y de nadie más. Entonces no entiendo por qué tanta, 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 tanta violencia, que tengan que pasar por situaciones recontrafeas, imagínate que te discriminen todo el tiempo, que la gente te mire raro en la calle, que la gente esté pensando si te gustan los hombres, las mujeres, si sos varón, si sos mujer, cada vez que... Cualquiera, gente, basta. ¿Qué nos está pasando? Bueno, ahí se pidieron un montón de cosas, de derechos, se habló de justicia por Sofía Fernández, nadie se suicida en una comisaría, después busquen el caso de Sofía Fernández si no lo escucharon. Si no lo escucharon, pregúntense por qué no lo escucharon. Reparación histórica, reconocer es reparar. Y acá me quiero centrar para terminar la editorial, que por ahí la estoy haciendo extensa, pero bueno, qué va a ser. No la subimos a YouTube, para que no tengan que editar tanto. O sí, vamos a ver si nos vemos por ahí. Reparación histórica, reconocer es reparar, dicen. La extrema violencia y vulneración de derechos humanos que han sufrido las personas travestis y trans en décadas pasadas en todo el territorio argentino, nos impone reflexionar sobre las, los y les sobrevivientes que actualmente superan los 40 años de edad. La expectativa de vida para una compañera travesti, trans, es de 35 años. Esa es la expectativa de vida que tiene el colectivo trans. 35 años. Por eso acá dicen que son sobrevivientes las que actualmente superan los 40 años. La última generación previa a la promulgación de la ley de identidad travesti, travos, trans, sobrevivientes, de una inmensa cantidad de compañeras y compañeros asesinades, víctimas infantiles y mayores del terrorismo de Estado, exiliadas, inciliades, víctimas de abandono de personas por el sistema de salud, expulsadas del sistema educativo, víctimas del hambre, sin asistencia psicológica ni acompañamiento espiritual. Muchos de estos transfemicidios, trans homicidios, travesticidios sociales, son cometidos por perpertadores individuales, elevados los casos como causas penales simples o achacados a las propias víctimas, se entiende como casos únicos, desligados entre sí. Creemos que es necesario observarlos en su continuidad y persistencia como una acción sistemática. Estos crímenes muchas veces son cometidos por fuerzas de seguridad en la calle o en los calabozos, otras veces por personas comunes que arraigadas a sus creencias en los discursos del pánico sexual y el odio que sienten justificados para torturar, agredir o quitar la vida a una persona trans, travesti o no binaria. Estas acciones criminales han sido históricamente avaladas por toda la sociedad, pero la gravedad que implica la participación de las instituciones del Estado en la persecución, criminalización y patologización, configuran al mismo como primer responsable de la violencia sistemática hacia la comunidad travesti, trans y no binaria. La falta de investigaciones con perspectiva transfeminista y una impunidad descarada van configurando una acción sistemática que delinea una acción genocida. Nuestro país evidenció una clara intención de querernos eliminar. Es necesario que el Estado nos reconozca como víctimas de crímenes de lesa humanidad y a partir de allí que nos ofrezca una reparación digna como lo exigen los instrumentos legales de los derechos humanos a nivel internacional de los que Argentina es firmemente y adherente y que cuenta con jerarquía constitucional. Asegurándonos la posibilidad de recuperar y resguardar la memoria y de transformarla en un instrumento pedagógico como memoria viva, ancestral asegurándonos así la garantía de no repetición. Queremos un futuro sin la persecución, el odio y la discriminación de la que hemos sido víctimas. Que nuestras vejeces tengan acceso a la reparación histórica y a una jubilación digna. Hablaron de un montón de cosas más de violencia institucional de transmasculinidades la doble desaparición de Tehuel que todavía la seguimos buscando a Tehuel y nadie dice nada y parece que nadie investiga. De eso están diciendo acá y están denunciando. El acceso urgente a la salud integral. Correcta implementación del cupo laboral travesti y trans. Acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zacayán y Lorena Berkis. Plan habitacional urgente. Niñeces e infancias. También hablaron de las niñeces y de las infancias. Y una reforma judicial transfeminista con perspectiva de género y diversidad. Y también hablaron a 40 años de la recuperación de la democracia y cómo se sentían ellas en ese día en este 28 de junio. Todas esas cosas se están pidiendo. Están pidiendo llegar a viejes. 35 años de expectativa de vida que la sociedad toda las está asesinando. Les está asesinando. Los está asesinando. Están pidiendo vivir. Y desde acá, obviamente, desde Sin Careta estamos en la misma lucha. Todas queremos vivir. Todos queremos vivir. Todas queremos vivir. Queremos estar vivas. Vamos a un tema y arrancamos. Sin Careta por FM La Mosca 93.5